¿Qué le estás sacando? Jajajaja ¡Morfosis amigos! Jajaja Tu tu power ranger Pará que, ¿qué era el volcán? Pará que dejamos toda la casa abierta Da vos, cierran la casa, vamos juntos Ehhh... No queda que hicieran ustedes Ahí voy Tu 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 Pará que Volcán, Volcán Tu 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 Ahí se va dice Jajaja Porque vive el chico ¿Sabes qué? Pero transportarte adentro y que todo lo que esté al lado Llega las mesas y todo se va re como Jajaja Jajaja Pum, pum pum, pum pum Aca Ehhh, pero te duele subir Intente llegar, intenté llegar a lo más alto Yo ya estoy yendo Ehhh, a ver Pará que está, quedó en la casa Ah No Hay un camino así que no es muy difícil Si, aca Pará que lo estoy esperando si Estás quieto Chau 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 No te pienso esperar, esto lo tengo que hacer Hay cristal también aca Pero espere en el medio Es mi sueño Jajaja Ehhh, pero llegás al volcán, volcán? Estoy dentro del volcán ahora No sé si se puede seguir subiendo ¿Eh? Ahí estoy Hay un camino, hay un camino Estoy dentro del volcán y no tengo calor Ojo No, pero como hiciste para llegar a... Caminando, tenés que seguir el camino Yo no veo ningún camino, le voy a matar, ¿sabía? Pará, pará, pará Nooooo Bajo y te... Pará que voy al portal Dale Jajaja Jajaja ¿Cómo está esto? ¿Estás? ¿Estás en el portal? Voy a tener que teletransportar de nuevo porque me pedí un portal ¿Te teletransportaste hacia mí, Lucho? Ah, qué gil que soy, ¿no? La verdad ¿Cómo te teletransportaron, compañero? Fijate que está el nombre abajo del perro El rojo El rojo Ya, a ver, a ver qué valor tiene ¿Te teletransportaste hacia Rodrigo o hacia mí? Estamos los dos juntos acá Ahí voy Ahí voy Ahí voy Dine vino más alto Quemo No, mirá, el Abel está acá en la piedra ¿Lo ves? ¿Qué gil? Jajaja Jajaja Dale, a ver ¿Te teletransportaste hacia nosotros? Sí, sí, está... Me queda laveado O sea, como que se tilda un cacho Sí, lo que pasa es que estás al troncoso Claro que se le tilda No, pero si te tilda... Se le tilda cuando... ¿Te teletransportaste de nuevo? ¿Te teletransportaste de nuevo? No, no, pero está tildada la PC y no el... Ahí está Es un dildo Sofía, Esteban... Ah, es verdad que podemos traer No, no, pero no traer No, no, no Ahí traerlo Ah, pero... Ah, acá está el camino Acá, mirá, mirá Acá Pero pará, no podemos subir allá Acá adentro no Yo quiero saber si se puede ir más alto Pero no, me parece que no Es que pará, porque había un coso... Había un portal arriba Arriba, arriba no Sí, sí, decía Volcán pero en mayúscula Pero no era público ese Sí Y se ve que lo habían abierto Tendríamos que haber traído el Crixa Para irnos a arriba Espéralo, teletransportalo Ah, tenés razón ¿Cómo era que llamó? Fernanda Ah, no tiene el coso Eh, y bueno, nos tiramos por acá, yo qué sé Bueno, hay una saliente por acá Pará, hay que apuntar el mapa hacia algún lado Pará, vamos a apuntar hacia donde está la casa Mirá Sí Para aquel lado Hacia allá tenemos que hacerlo Hacia allá Y si no saltamos por acá y pegamos la vuelta Claro, pegamos la vuelta hacia la izquierda Bueno, tan pronto Sí, chau 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 chauTo VAMOS VAMOS ESTO ES CIRAA nation Puredamos la vuelta acá Guau,gel agarr como queda, blu ¿Puedo ver el mapa en el aire? ¡PUEDO ARR ORTругe! Sí Positiva de flecha, no. ¡Un Rex! ¿Qué nivel será? Como, ah, mirá, está acá el Rex, sí, tenés razón. Mirá, ¿ahí? Para esa punta tenemos que ir. ¿Ahí donde estoy yendo yo? ¡No, Rayo Violeta! ¡No, Rayo Violeta! ¡No, Rayo Violeta! ¡No, Rayo Violeta! El primero que llegas a Rayo Violeta gana. ¡No, vamos, alejate! ¡Qué Rayo Violeta! ¡Ay! No, viste que con el shift acelerás, ¿no? Es verdad, pero bajás. ¡Bajá! ¡No, bajá! ¡No, Lucho! ¡Lucho! ¡La explicada, Lucho! ¡Claro Gil! ¡Si son para planear! ¡Le estamos diciendo de video que son para planear! ¡Ay, Dios! Mamá se lo hace. ¡Mirá, ahí se ve el lado! ¡Ahí veo el lado de casa! ¡Voy lo veo a hacer! ¡Mirá como caigo en casa! ¡Qué genio que soy, vos! ¿Qué le pare? A ver, a ver. A ver, a ver, viene atrás mí. En el inventario, si haces doble clic en la pechera... Es que lo sacas y caes en picada. ¡Callate la boca, idiota! No, ahí van a ser pelotudos. ¡Eres duro! ¡Mira! ¡Estamos acá! ¿Qué lo parió? Ahí caigo en picada. Llegué a casa. No tenemos paracaídas. ¿Cómo frenamos? En la plataforma. ¡En el agua! ¡Opa! ¡Mira! ¡Me saqué la vida, Gil! ¡Ay, quedé temblando! ¡Hola! ¡Volaré! ¡Oh! ¡Cantaré! ¡Yo caí hasta recelerado! ¡No me hice nada! ¡Yo tampoco hice nada! ¡Yo me saqué! ¡Quedé a nada de vida! ¡Otra vez, otra vez! ¡Ah! ¡Sí! ¡Vamos otra vez! ¡No! ¡Era joda! ¡Qué aburrido! ¿Otra vez en serio lo vamos a hacer? ¡No! Podemos ir a cualquier lado. Es que eso es lo más grande, o sea, lo más alto del mapa. Sí, pero digo, ponemos un teletransporte ahí, y a partir de ahora hacemos teletransporte para ahí y nos tiramos para donde queramos ir. ¡Vamos! Voy a comer, ¿por qué? ¡Sí! ¡Estás tan hambre! ¡Mmm! ¡Me quedé tiniando de vida! ¡Está pegado! Bueno, traje todo a Bonshy pasando el metal. La verdad que me gustó, me gustó. Like, suscríbete. ¿Probaste la tirolina? No, no es todo el cinturón. No, no. No importa. El cinturón es para subir la tirolina. Vos podés bajarla. Mirá, pará. Agarrá el Kexal. Esperá. Tirá, tirá. Tirá la mitad que te ayuda. Yo en el castor dejé... Ahí tiene madera. Mirá. ¡Vamos para arriba, para la tirolina! No, no. Yo voy para la otra. Esperá. ¿Para cuál vos? Yo voy con Emilia para... Yo voy con Emilia para... ¡No viene Emilia! Ya no me registras. Zorra. Emilia. Fernanda. No sé, no viene. Llega de inventario en Fernanda. Sí. Oh. Dale. No, no. Ahí. Subí. ¿A dónde vamos? A la que tanta. La de acá atrás. La del portal, la del portal, la del portal. ¿Esta acá arriba? Sí. Ahí ves la tirolina. Ark Gentiles. Acá. Dale a él. 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 ¡Empujalo! Lo intenté. Es mudo, güey. ¡Sacale! 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 ¿Qué le haces? ¡Apretá! ¡Apretá la E! ¡Sacale! ¡Sacale! ¡Ahhh! ¡La concha de la madre! Pensé que había agarrado. ¡Sacale! 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 пропanacion Viliacra, güey. ¡Qué atacan, güey! ...inferencia de personas que son ustedes dos. ¡Por eso me cae bien! ¡Si tenía las alas! ¡¿Para qué no viene el mongólico?! ¿Qué pasa si está retrasado? Agarra el tiraco que es más fácil ¡Dale retrasado! Se van a joder porque los ganchos los tengo yo Pero ese va a subir ¡No! ¡Me quedé montado! ¡Eh! ¡Da! ¡Dale chulo! No no puedo, ¿por dónde? ¡Montate! 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 ¡Que me monte! ¡Que me montes! Mirá lo que gasto, un gancho ¡Noooo! El error Ups Se van a cagar ahora, no pongo nada el gancho ¡Dale Lucho! ¡Ajate jugar ahí abajo! ¡Subí! ¡Ay! ¡Que no me pongan! ¡Que chale! ¡Jajaja! ¡Segue el colmo! ¡Que chale! ¡Segue el colmo! ¡Tapare! ¡Segue el colmo! ¡Segue el colmo! ¡Segue el colmo! ¡Para que chale! ¡Ajate queمر! ¡Jajaja! Jajajaja い Sayon es Hodell Aaptey en nadie la que estaba dis àca no fué si Digitales restraint no me puedes huhago davi NO! NO! SE TITRO QUE SUB NORMAL No, la verdad es que me metí a claro que era tirado por eso Ahí, ahí, ahí No, bueno Para, para Abel, ¿estás ahí arriba? No Ya, ya vamos al Argentavis No, tranqui, tranqui ¿Cómo es ya el Argentavis? Esteban No, ARK Está acá el Argentavis Andá, subilo ¿Dónde está Rodrigo? Arriba del todo ¿Quién está arriba del todo? No, no, no Va a llenar hasta arriba del todo Yo me teletransporto a ustedes, muchachos Ay, sorry Tengo teletransporto Quiero teletransporto Ahí, ahí, yo arriba Pero sos tarado Es el Abel, no yo No, 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 no yo No yo No yo No yo No yo Apreta una sola vela No, es un chaval, es un chaval, ¿sabes qué? Anda a cagar. ¿Tú no serás tonto, no? Un poquito. ¿Dónde está? Es que todos ahí atrás me dan miedo. No, 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 apretá una vez sola la E. Mirando el cable. Mirá el cable y apretá la E. Lo miro. Me apretó una vez sola. ¡Bravo! No traes, no traes, no traes. No, ¿ves? Ahí me hizo lo mismo. ¿Vas a subir? ¡Pero correte, me cago en la puta! ¿En qué puta? Mirá, a mí me hizo lo mismo también, ¿vos sabés? No, no. Mirá, a mí me hizo lo mismo. Me salió de pedo. No sé por qué no me deja. Ah, ¿será porque tiene que ser bien? ¡Ah! Tiene que ser bien en el... El barco, el barco, mirá. ¿Qué hace, tarado? Me he bugeado. Se me re bugeó todo. El culpado es la perra de acá, mirá. ¡No! Hay que hacer los cintos para ir de acá abajo. Acá, si estuviéramos los cintos, subimos de acá para allá. Estaría de lento, ¿no? ¿Es lento o es rápido? No, no, es bastante rápido. Sí. Se lleva combustible. Pero combustible común, ¿no? Sí, sería... ¿Cuánto? ¿Cuánto sale a ser los cintos? No, me caí. 40. ¿De la Azule? Sí. Sí. O sea... Pueden pasar 3 mil... Cada uno. Sí, claro. ¿Quieren recinta para hacer gema? Pintura de todos colores. Faltan 36 gemas. No, pero ¿cómo las hacen? ¿Cómo las hacen? Hacen azul. Acá, mirá. Entrás acá. Y en Aberration... Se necesitan... Tinta azul, 100. Azul marino, cian y morado. Ah, el azul acá. Para hacer uno. Tinta azul. Tinta azul. Ah, que está. Ah, que está el pie uno solo. Podemos hacer los ganchos, me parece. ¿Qué gancho? De tu culo y mi choto acá. Claro. Amarillo. Amarillo y... Loro. Amarillo. Para hacer... Para hacer azufre, te pide heces. Heces. Sí. Ah, ¿no será la taca? Ah. Sí, pero... Tiene otro... Otra cosa tiene. Ahora, ¿qué son los fijos? Otro objeto tiene. A ver... Es como una bolsa. Ah, eh... No, es fertilizante eso. ¿En serio te pide eso? Tiene una cosa de cactus. No, pará. ¿Qué estabas mirando vos? Eh... Azufre. El engrama azufre. Claro, pero el azufre, ¿para qué lo querés? Eh, para la fecha. Ah, porque te dices azufre. Sí, eso se hace... Pa, no me acuerdo del ese... Ese... No me acuerdo en dónde se hace eso. Bolsa de sangre para hacer sal cruda, ¿no? Madera fúngica... Sí, sí. Sangre para... Mira, ella puede hacer la verde. Sí, la verde te pide la... Los ganchos. Pa. Esa que así. A ver... Cuánto te pide... Cuatro verdes. Fua, me gustaría para ir a la casa de alguno, abrir un fabricito, este lleno de gema. Fua. ¿Y dónde tenés el gancho para hacerlo? Eh... Lo que pasa es que si están desconectados no te dejo. Sí, oye, pero ¿dónde tenés los ganchos para hacerlo? Acá. Lo tengo yo. Queda uno. ¿En el fabricito? Sí, lo haces en la herrería, herrería. ¿Y para qué sirven los ganchos? Ah, para subir. No, los ganchos son los que yo hicimos para tirarnos la tirolina. Ah, los motores. Claro, lo que falta son los motores. Palanca superior de elevador de madera. Sí, por eso sí. Ajuntalo a la cima del elevador de madera para completar el ascensor. ¿Y si no hacemos un elevador y tiramos una tirolina del árbol del elevador a la que es donde está la plataforma? No, pero después con el motorcito es al toque. O si no hacemos un elevador común. Pero eso es que vamos a gastar mucho... Gastar mucho con esas cosas. El elevador. Bueno, yo me voy a buscar. Dirán, ¿a qué te vas a buscar? Mira, aquí es el elevador que se hace acá. Pero mirá. Acá se hace el elevador. Ah, en la mesa creo que era. Claro. ¿Ponero 50? Pará, ¿cómo? Riel. Acá está... ¿Dónde era que vimos el elevador de madera hoy? En la reviva. 35. Ese elevador es medio chotita. Porque en realidad tenés que subir vos primero para accionar la palanca. ¡Ese es idiota! Se dieron cuenta, puta madre. ¿Dónde se habrá ido? No sé. Está el volcán. Dirán, ¿a qué? A tirar otra vez. Que quiera sacar la palanca. Para esta herida. Ah, mirá, te ponen el color que están pintadas. El color de la montura. De la montaña de hielo allá arriba. ¿Dónde están los cruces esos de savia en los árboles? En la revía, creo. Hay que hacerla. No, no, hay que hacerla. Acá, mirá. Grifo de savia. Con cemento. Sí, acá lo estoy haciendo. Ahí se... A ver si se puede hacer acá abajo. Le pasa que lo van a robar. ¿Se puede poner ping mejor? Hice 3. A ver. A ver si se puede poner acá abajo del todo. ¿Y dónde se supone que está? En el árbol. No, no sé. A ver, dame una. ¿De dónde estás vos? Acá. Como para no verlo, ¿no? Uh-huh. Los auriculares... Lo que pasa es que la lucha está muy chiquita. No trae el lente, ¿no? No, no trae el lente, ¿no? No, me duele el teclama de la impresión a teclas. No, mirá, te lo deja acá. Ahí te lo deja poner. Pero igual, vamos con la plataforma del Kexal. Vamos hasta ahí, sacamos savia. No necesito nada. Mirá, hay otro puesto al lado de Emilia. Ojo que no se lastime. Vaya, para recorrer. Vaya, para recorrer. Vaya, para recorrer. Más acá, alrededor. No me acuerdo qué nos pedía savia, ¿te acordás? No estás todo sacada. No sé. Me lavió todo, puto. Eso es porque estás usando teleporter. No, 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 estoy caminando. No, pero estás usando teleporter, puto. No, me la vió todo porque tiene un montón de construcción acá. Tipo, tiene más construcción que nosotros, mamírate. Nosotros no tenemos nada. A comparación de... No, no, Lucho. ¿Cómo están estas dos torres con las banderines de... Dos torres con... Y en la punta de cada torre tiene un banderín de jefe, boludo. Todo rojo pintado, aparte castillo. ¿Quién? Mirate, transportate a mí. Te va de ahí un poco. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo a ver si se puede entrar a la casa de alguien. Este es otro que aprendió... Tuvo buen proceso. Está todo abierto. ¿Está todo abierto? Sí. No, la casa no sé. Voy a buscarla acá. Pará, pará, pará. No te muevas, no te muevas, no te muevas. Pará, yo estoy planeando, estoy planeando, estoy planeando. No, no, no seas hijo de puta. Estoy planeando, Lucho. ¡No! Ah, ¿cómo quedan los vidrios? ¿Cómo quedan los vidrios pintados de negro, bludo? ¿Los vidrios pintados de negro? Sí, ¿cómo quedan? Hay una escritura de cristales. ¿Dónde estás, Rodrigo? ¿Eh? Acá. Te transporté encima a mí. Mirá dónde entré planeando, bludo. ¡No! ¡Aparece planeando! ¿Eh? El tipo, el tipo debe estar acá. Ah, mirá dónde está. Tengo miedo que me escupe y piense que viene a la casa. No, no, no. Dice prevenido el daño de desconectados. ¿Dice? Sí. Ah, está. ¡Ah! ¡No tiene un pingüino! ¡Tiene una Titanobob! ¡Está acá! ¡Hola! ¿Quién? ¡Hola! Ah, pero no se puede... No, no. Está desconectado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Más que está el castillo ese? ¿Usted? ¡Madre mía, Willy! Para mí me estoy teletransportando. No está desconectado. Acá dice el mecánico. Leito. Leito. Eh... ¡Hola, hola! Vámonos, Lucho. Un pasito hacia atrás. No, entonces no son los mismos de la casa de allá. Son aliados. ¡Vámonos! ¡Sigue el inventario! ¡Mira todos los colores que tienen! ¡Fijate que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Ven! ¿Lo mirás que no se mueva? ¡Está tranquilo, tranquilo. ¡Está tranquilo! Estos tienen... ¡Ah! ¡Está todo bloqueado! ¡Mierda! ¡Ay, hijo de puta! ¡Mierda! Lo único que tienen ahí... ¡Ah! ¡Tiene huevo! ¿Fartelizado? ¿Fartelizado? ¿No? Lo que pasa es que estos... Están desbloqueados, pero... Tienen pintura. ¡Mierda cómo lo estás mirando! ¡Y hay otro de ahí, Lucho! Voy para arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Sí, pero está cerrado. Me quedo acá. ¡Vámonos! 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 ¡Chau! Lo fui. Se ve que son aliados. ¿Cómo queda esto, Lucho? Mirá, vení. A ver... En las puertas, boludo. Mirá cómo queda. ¿Por qué? Esto, acá afuera, afuera. Vení, vení, fuera. ¿Y estas escaleras cuáles son? ¡Ah! ¡Acá hay otro! ¡Acá hay otro! ¡Ah! Stoner Ramp. Es el... Es tipo un maniquí. ¡Ah! Este sí, maniquí. No, este no. Este no es. Este no es un maniquí. Sí, este es el... Sí, es el maniquí, sí. El... El... El que está afuera. El que está afuera. El que cubre a las ovejas. De hecho, ¿te fijaste? ¡Ah! ¡Ese sí! ¡Es la heladera! ¡Currano, boludo! Mirá. ¿Qué tenía la heladera? Parachitina, mirá. Tiene una cosa de caracol acá. ¡Sacale todo esto, muchacho! ¡No me puedo mover! ¡Auxilio! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Teletransportate a casa! ¡Teletransportate! ¡Teletransportate! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ahí se le hace una maldad! ¡Ahí se le hace una maldad! ¡Voy a pensar a teletransportar los bichos para los tirados! ¡No! ¡No tiene huevos fertilizados! Esto me lo llevo. Chau. ¡Ay! ¡Decime que sos vos! ¡Ay! ¡La concha de tu madre! ¡Me cagué todo! ¡No! ¡Listo! ¡Las frutas! ¡Las frutas! ¡Vamonooo! ¿Qué pasó? ¡Tiene un alosaurio alfa acá! ¡Una de los aurios alfa! ¡No! ¡Me teletransporto! ¡¿En serio?! ¡Sí! ¡Noooo! No, me teletransporto, chau, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, nos vemos, que no los vea, que no los vea No escriban, no escriban en el chat, no escriban en el chat ¿Les vio el nombre o algo? No No, no, no sé, a mí me parece que no Yo me traje limones, frutas y verduras, boludo Cámbiense la ropa, sáquense la ropa ¿Por qué? ¿Por si llega a venir o no sé? Yo estoy en el hielo igual, estoy en la parte de hielo ¿Qué se movió el leito ese, no? ¿Eh? El, sí ¿Pero les habló? Agarré un tiragonsal, agarré un coso ahí Ay, Dios, qué nervios Me traje limones, maíz, patatas Uno que tengo, oficial, violeta ¿De dónde sacaste yo? Un, un, una escopeta violeta ¿Y de dónde lo sacaste? Traje, traje dardo y otro De uno de los... Hay que hacer otro cajón Hay que hacer otro cajón Ay, qué asco que me ambo Ustedes ya le hacemos sus cristales, putos Yo voy a hacer atracos A mano armada Traje y sangre es de sanguijuela Sí, ahí está en el armario al lado de la forja Están todas esas cosas ¿Qué me falta? Piedra ¿Hay piedra por ahí? En el argentado hay piedra Piedra hay también en el kilo Y yo estaba usando Ah, mirá la torta esta Pastel de dulces vegetales Mmm, qué rico Traje semilla de planta especial No, esa no Oh, tengo dardo de biotoxina No me puedo mover No, porque tengo esto Yo quise agarrar todo en la heladera, boludo Yo no me podía mover Qué asco quedan, vos No, vamos a devolverme las cosas Claro Sí, claro, campeón Dale La gente está... Vos primero No, Rodrigo Podés seguir esplorando si querés Sí, sí, sí No, para qué te agarré esta armilla, vos Se me metió esto en el inventario sin querer que es tuyo No, no sabe qué está pasando en el server Me está apareciendo cosas Ya Me despierto y me aparecen cosas, vos sabés Verduras y cosas así en el inventario, vos Gente teletransportándose al lado, no sé Sí, 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 horrible Vos, dejen cerradas todas las puertas Es que, ¿cómo van a dejar abiertas las cosas? Porque estaban ahí Es más, el leito estaba en todo Yo no te hice lo conectado Claro Pero debería venir al baño o algo Tipo, lo dejó ahí, yo qué sé Ya ni poder ir al baño podés ser ¿Qué? ¿Cómo estás, no? Va ¿Le sacás? Eh... Eh... ¿Esa mesa? Ah, está la cosa en la herrería, yo dejé Las cosas en la herrería Las cosas en la herrería Las cosas en la herrería ¿La brucha? ¿No sabe dónde quedó? Yo tengo una Te dejo acá en la herrería Ah, mirá los cosas líquidos Tengo todo esto para tomar, es poción de salud Qué horrible Agarré trescientos y pico de estos cosas de salud Ah, qué verga que no te deja abrir el coso de hacer gemma Mirá si abrió Es que porque lo tenía todo bloqueado Es que porque lo tenía todo bloqueado Bueno, el único que no tenía era un armario que tenía todo pinturas Si no teníamos pinturas, tal vez, tal vez, tal vez, lo robó todo, ¿no? Pero la gente estimulada tenía las pinturas que necesitaba Ah, es verdad, que sí Volv, volv, volv No, 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 vuelvo ni en pedo Es más, ya me voy Agarré los gramados de todos los colores Pará que voy a... ¿Vas a ver cómo me pongo el jugo? Quiero un rifle avanzado, algo, un engrama de rifle avanzado o algo de eso Eh, lo que... Ah, esas escaleras quiero hacer Ah, la de cristal esa... ¿Cómo queda el cristal negro ese vos? El de los... No, no, no Eran unas rampas A ver, Ramp Rampas Si, las escaleras decían Ramp S+. Ah, no, si, si, pero yo digo una construcción que tenía, que tenía los vidrios tintados de negro Debería haber sido el invernadero Si No, 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 hay otro, en el S+, hay un coso de... Hay un coso de... ¿Cómo es? De cristal Yo lo vi hoy Ah, estas salas son lo mejor, loco A ver si son estas las... No voy a tener que depender de un bicho, que se te muera un bicho Y acá más que... que morís y... y no... No, ¿cuáles son esas rampas vos? No sé cuáles son Decía ese más, pero no sé cuáles son Bueno, después nos fijamos No les fijamos No me quedan dos Pero no... Me quedan feos Me quedan feos Aca hay un Tiranosaurio rex, dos Tiranosaurios rex, punto Ram Ram Ese Maston Ram Como sería, no? Eso estaría en el... No sé cuál es, viste que era una escalera Si, estaba buena esa escalera Si, era lo que yo estaba buscando, pero no lo encontré, no sabía cómo se llamaba A ver si está acá en el S más Hmm... Arctodus No, no hice nada ¿Vos miraste por arriba, Lucho, la Grindr? ¿La qué? ¿Qué es la Grindr? ¿La miraste así saltando por arriba? No, macho, raptor ¡Hijos de puta! Ah, es una picadora Si 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 Que puto, vodo Dejame salir, puto Acá, a ver... Acá está todo lo de piedra, pero... ¿Tuberías? No, no sé, no sé cómo se llama eso No, no sé cómo se llama eso No le iba a preguntar al guacho, es que... Es que le robamos recién No, no, el... Mirá, no estoy con esa punta ¿Viste las escaleras que tenés sal, eh? ¿Están adentro? No No, no estaban adentro Estaban ahí nomás afuera ¿Adentro? No, no estaban adentro No, no estaban adentro No, las que yo digo estaban afuera No, las de cristal es... Las que yo... Yo no estoy hablando... Yo no dije de cristal En ningún momento Parecía de mental el tipo cristal No sé qué es... Había lunas que estaban afuera Que eran de madera La... Las escaleras que estaban al lado de la ladera Que te saqué los limones Y todo eso... No... Esa... No... Yo digo... Estaban afuera Que eran de piedra Si, yo las vi No, yo esas no las vi Pará que voy a... Si Si Eh, Rodrigo Nosotros robamos algo Te falta robar algo, vos Yo no he cubrido la legalidad Yo soy un explorador Ustedes son los... Los que... Claro, nosotros somos... Voy a guardar mis cosas en el armario Y no quiero que mañana me desaparezca nada Bueno... Así que tengo que volver antes de mañana Con el escroto a la mano de los dos Es más... Y no me devolvieron mi pico... Mi pico Así que... ¿Qué es esto? Que aparezca ¿Qué pico? Ah, lo tengo yo Mirá, acá hay otra casa, Lucho No me tientes Mirá, Parasauri me detectó Ah, pero... Tienen TEC Tienen TEC Tienen TEC Tienen TEC Está todo cerrado por TEC Mirá Pero... Ah, porque tienen CU Tienen TODO TEC, boludo Si, si es fácil el TEC Tienen TITANOVA TAMIADA Si El otro también tenía No... Si, si, lo vieron No, está todo cerrado Sigamos explorando entonces Que asco... La verdad... Me dan mucho asco Ah, que te sentís orgulloso, puto Esas cosas que... No, no, ahí está hablando de mecánicos del... Tivo Lito, boludo